En este video les voy a explicar que es lo que deben de hacer cuando vengan a levantar o a dejar a alguien que va a salir por el CBX Cross Border Express aquí en Notay lo que deben de hacer es llegar a estas calles que están a un lado del estacionamiento principal y aquí no tienen que pagar y no está muy retirado como unos dos minutos a la salida, al puente y ahí estoy yo parqueado y esto de aquí están no se pueden estacionar aquí porque está en rojo les pueden dar un ticket pero esa área de allá y allá si se pueden estacionar entonces aquí pueden esperar en el carro mientras se comen algo, se toman algo y si tienen ganas de orinar como lo pueden ver hay muchos escondites aquí para que no los vean igual atrás del carro hay muchos está bien está solo aquí no, no, aquí no viene ni la policía entonces les llaman los pasajeros que ya llegaron y se arriman a donde levantan a la gente y se suben al carro y listo y ¡Hasta la próxima!